Bueno gente, bienvenidos a otra video guía de Black Desert. En esta ocasión les voy a enseñar cómo conseguir una buena joyería de manera muy pero muy fácil y sin gastar nada de plata. Lo que tienen que saber en este juego es que no solo son importantes las cuatro partes del equipo y las tres armas, sino que también son muy importantes los accesorios, es decir, la joyería. Entonces en este video les voy a mostrar cómo conseguir una joyería muy buena, la cual es bastante fácil de conseguir, no necesitan gastar plata ya que, como sabrán, la joyería es muy cara en este juego y es lo más difícil de hacer y lo que más paciencia requiere. Así que les voy a explicar cómo conseguir una muy buena que es la joyería de Azula. Les voy a mostrar cómo conseguir cada una de las partes, les voy a comentar qué es lo que nos da cada una y voy a hacer algunas comparaciones con otros tipos de joyería que son muy caros para que vean que verdaderamente es muy buena. Así que bueno, comenzamos. Les quiero agradecer a todos por el aguante que le hacen a los videos, ya que llegamos a las 1800 personas en el canal, una locura. Vamos por más y como siempre digo, gracias por el aguante y bueno, seguimos con la guía, no jodo más. Una vez que ustedes consiguen 3 piezas del set, van a obtener un bonus de 300 de vida máxima y cuando consiguen 5 piezas del set, les van a dar un bonus de 20% de puntería. Resumiendo rápidamente que es la puntería en PVP para acertar más golpes y en PVE para hacerle más daño a los bichos que son más nivel que nosotros, que nos aparece el nombre en color más fuerte. Ustedes pueden usar hasta 6 partes del set, es decir, 2 aretes, 2 anillos, 1 cinturón y 1 collar. Lo primero que les voy a explicar es cómo conseguir la parte que para mí es la mejor, porque es algo que es muy caro en el juego. Me parece que de la joyería es como lo más caro y está buenísimo el que nos dan, así que les voy a empezar explicando cómo conseguir el collar. Lo primero que tienen que saber de estas joyerías es que una vez que la consiguen no la pueden mejorar, es decir, no la pueden pasar a PRI o a DUO, como por ejemplo en Marca de Sombras o cualquier otra parte. Pero así todo es muy recomendable porque la pueden conseguir gratis y en muy poco tiempo. A mí me llevó conseguir cada una de las partes a lo sumo 30 minutos, como mucho 40, en los lugares que les voy a mostrar a continuación. Empezando por el collar, fíjense que nos da 11 de daño y 3 de defensa. Les voy a mostrar un par de comparaciones. Si ustedes se fijan, el anillo de ogro, que es un collar, no es un anillo. Yo al principio me confundía, lo que pasa es que el ogro es tan grande que lo usa como anillo, nosotros lo usamos como collar. Fíjense que el más cero, el común, nos da menos que el azula. Ya en PRI, bueno, le pasa el trapo, nos da 4 más de daño aunque no nos da la defensa, pero fíjense lo que cuesta, 300 millones. Ya es una locura. Así que si se fijan, otro ejemplo, el Serap, que es el que pusieron con Valencia. En más cero, el azula es mucho mejor. En PRI, nos da 1 más de daño, nos saca 3 de defensa, eso ya depende de cada uno. Y recién en dúo, es considerable la diferencia, 5 más de daño. Pero también, fíjense lo que cuesta, 160 millones. Así que, para que ustedes puedan conseguir una joyería copada así, está muy bueno empezar con la azula. Porque nos permite tener una buena base y es muy fácil de conseguir sin gastar nada, así que lo recomiendo. El collar, como bien dice, lo pueden obtener en mina de hierro abandonada. Matando cualquiera de los bichos que hay acá abajo, que está plagado todo este mapa. Es en la parte de media, todo por acá. Acá pueden conseguir el collar. En mis tiempos libres entreno para trabajar en el circo. Tanto el arete como el anillo lo pueden conseguir en campamento de yelmos. Recuerden que pueden tener hasta 2 equipados de cada uno, sin problemas. Por si alguno no sabe, está en esta parte de media. Agarran por Heidel, van para la derecha. Y en este camino, después de cruzar el puente y entrar a media, le dan para arriba por el caminito. Y llegan a campamento de yelmos. Son muy fáciles los bichos, está lleno. Y acá van a poder conseguir estas dos partes. El anillo, como pueden ver, nos da 7 de daño y 2 de defensa. Les voy a mostrar una comparación con el marca de sombras y con el de luna creciente, que es la joyería amarilla que pusieron en Valencia, que es muy buena. Para que vean que verdaderamente vale la pena empezar a equiparse con esto. Si ustedes se fijan, el marca de sombras en dúo nos da 9 de daño. Comparado con este, nos da 2 más de daño, pero no nos da los 2 de defensa. Se podría decir que es un poquito mejor, porque esos 2 puntos de daño son más valiosos que los 2 de defensa. Pero así todo, si ustedes se fijan, el marca de sombras más 0, que ahora está barato, antes estaba 13 millones, nos da 5 de daño, o sea que es peor. En pri nos da 7, o sea es igual, pero sin los 2 de defensa, sigue siendo peor. En dúo es un poquito mejor. Y recién en tri le saca bastante diferencia con 4 de daño, pero vale casi 200 millones. Así que fíjense que es una buena alternativa. Y el de luna creciente, más 0 nos da 5 de daño, o sea que es peor. En pri nos da 8 de daño, o sea es 1 más de daño y 2 menos de defensa. Tampoco es la gran cosa, es muy mínimo. Y recién en dúo nos da 4 más también, que es diferencia bastante. Nos da lo mismo que el símbolo de sombras, la marca de sombras en tri. Pero cuesta también 256 millones, o sea que, bueno, es muy caro. En tri, bueno, nos va a dar mucha más diferencia, pero fíjense que comparado con la joyería bastante buena, porque esto en dúo es bastante bueno, o esto en pri es bastante bueno y caro. Fíjense que nos da prácticamente lo mismo. En cuanto a los aretes es prácticamente la misma idea que los anillos, lo pueden conseguir en el mismo lugar. Y la diferencia es que no nos da los 2 puntos de defensa que nos da el anillo. En cambio nos dan 25 míseros puntos de vida, por eso es un poco menos eficiente que el anillo. Pero si ustedes lo comparan con el arete de bruja, que sería la misma joyería que el marca. O sea, la marca de sombras es anillo, el arete de bruja es arete, es lo mismo. Fíjense que en más 0 nos dan 5, o sea que es peor. Ya en pri, salvo esos 25 de vida, lo iguala. En cambio, en dúo recién lo supera bastante. Fíjense que la marca de sombras, para superar al anillo de azula, necesitábamos que esté por lo menos en dúo, porque en pri no nos rendía. Acá en pri es lo mismo prácticamente. Y bueno, por eso recomiendo un poco menos los aretes, prioricen los anillos. Si quieren sacar toda la joyería para empezar, mejor. Eso cada uno de ustedes se fija cómo quiere equiparse, yo les explico todo. Y la última parte de esta joyería es el cinturón que lo pueden conseguir en Templo de Elric, acá al lado del campamento de Yelmos, que nos da 6 de daño y 100 de límite de peso. Es decir, podemos llamar 100 más de peso. Es muy parecido al cinturón de espíritu de árbol. Si se fijan, este en más 0 nos da 5 de daño, 1 menos, 80 de peso, 20 menos. Pero nos da 6 de puntería, eso se podría decir que compensa el punto menos de daño que nos da. Y ya en pri, bueno, nos da 10 de puntería, 1 más de daño, nos da menos peso, pero ya es mejor. Pero fíjense que vale 100 millones y es muy jodido hacer, al menos yo cuando intenté, no tuve suerte. Así que bueno, como todas las otras partes, el cinturón este es una buena alternativa, sobre todo para empezar a armarse. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya sido útil. Si fue así, les agradecería mucho que lo compartan y le dejen un me gusta, ya que eso me motiva a seguir haciendo estos videos. Hoy les traje una guía de joyería, porque como dije al principio, el video es una parte muy importante del equipo. Y cuando uno recién empieza, le puede pasar, a mí me pasó, que dice, si el arma me da 10 veces más de daño, ¿para qué voy a gastarme en subir la joyería? O en conseguir una buena, en este caso, porque no necesitan subirla. Pero no, tienen que subirla porque es importante. Y en este caso es una alternativa muy buena, esta que les expliqué de la joyería azula, porque al no tener que subirla no se tiene que hacer mala sangre de que, por ejemplo, intentan subir esto a dúo y le falla como me pasó dos veces y se rompe. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Recomiéndenlo más que nada a los amigos de ustedes que estén jugando y están perdidísimos con el equipo, porque no necesitan gran equipo para ir a matar a los bichos para conseguir esta joyería. La pueden sacar muy rápido, en un rato de última le dan una mano. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado y hasta la próxima.